Licencia de conducir y tarjeta de circulación en regla, así como los implementos como el cono, extintor, llanta de repuesto y el kit de herramientas, son parte de las verificaciones que se llevan a cabo a diario a través de controles vehiculares en diferentes puntos estratégicos del país. El gobierno del presidente Nayib Bukele a través del Viceministerio de Transporte y la División de Tránsito Terrestre de la PNC garantiza la seguridad vial de la población salvadoreña. Desde tempranas horas de este martes, el Viceministro de Transporte, Saúl Castelar, supervisó uno de los controles vehiculares ubicado en Las Delicias en Santa Tecla, para verificar que los conductores de vehículos particulares y del transporte público cumplan con lo establecido en la ley de tránsito. En este lugar estamos revisando diferentes modos de transporte, transporte público, transporte de carga y transporte privado, para verificar que todos circulen con sus documentos y que se cumpla en su totalidad con la normativa de tránsito. Por la seguridad que representa, pues la verdad es que tener toda la documentación en regla y cumplir con todas las normas de tránsito es de vital importancia para todos. Para mí está bien y para andar todo en regla, está bien magnífico. Porque hay veces se aseguran cómo anda uno con sus documentos y cómo anda también en regla el motorista también. Asimismo, en este tipo de controles vehiculares se está verificando que en las unidades del transporte colectivo se respeten las tarifas del pasaje. De acuerdo a la instrucción del presidente Bukele, como una de las medidas económicas para garantizar la protección del bolsillo de los salvadoreños y de la misma manera también desalentar las malas prácticas en la conducción para buscar reducir la sinestralidad y garantizar el cumplimiento de la ley. Por falta de permisos de circulación también pueden ser decomisadas las placas de algunos automotores. Gracias a los esfuerzos realizados por el gobierno, el país reporta una disminución del 10% en accidentes de tránsito comparado con el 2021, pese al incremento sostenido del parque vehicular, lo que demuestra la eficacia de las acciones implementadas por las diferentes carteras del Estado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!